Durante la jornada del sábado se celebró en el pabellón municipal de deportes de San Roque la Lamparty, una concentración tecnológica a alta velocidad. Una iniciativa de la Delegación de Juventud que ofrece la mayor concentración de tecnología de la provincia de Cádiz destinada a los amantes de los videojuegos y ordenadores durante 12 horas ininterrumpidas. El concejal de Juventud, David Ramos, asistió a lo largo de toda la jornada del sábado que comenzó a mediodía y finalizó a las 12 de la noche. El David señaló que el Lamparty era una novedad en la comarca del campo de Gibraltar, un nuevo concepto para que los jóvenes puedan estar reunidos en un espacio y disfrutar de videojuegos. Bueno, pues aquí estamos comenzando en esta Lamparty una nueva novedad en el campo de Gibraltar, de un nuevo concepto de reunión para que los jóvenes puedan estar en un espacio donde jugar a los videojuegos y a diferentes videoconsolas, ordenadores, etc. Y hemos puesto en marcha esta iniciativa dada la repercusión que están teniendo los videojuegos y por peticiones de los propios jóvenes que querían ver en San Roque una Lamparty. Estamos comenzando, están empezando a venir los jóvenes con sus equipos, están montando y en breve comenzaremos también con los torneos de PlayStation 4, de Fornite, que es otro de los juegos muy demandados por los más jóvenes. Tenemos Scalectry, tenemos animación, tenemos Fustrad y esperemos que esta sea la primera de muchas Lamparty que tenga gran repercusión en el campo de Gibraltar, que ya era necesario, que en el campo de Gibraltar tuviéramos un lugar, un espacio donde puedan disfrutar de los videojuegos, de los ordenadores, hasta las 12 de la noche del día de hoy e invitar a todos aquellos que quieran pasarse por aquí a disfrutar en la zona libre o a participar en los diferentes torneos que hay. Además de los juegos Fortnite, Battle Royale, Arena of Baylor, Clash Royale, League of Legends, se desarrollaron actividades deportivas de entretenimiento y torneos de Jagger, torneos de clics, quiz de preguntas, zampaboyos y otra zona con realidad virtual. El acceso tuvo un donativo de 2 euros destinado al Banco de Alimentos de Protección Civil de San Roque.